No sabes escribir puntos y comas, pero no te preocupes, no es tu culpa, es culpa de la RAE. ¿Y cómo alguien va a saber cómo escribir puntos y comas con una definición como esta? Es un signo que usualmente indica una pausa breve dentro de un enunciado. Si esto fuera cierto, esto es lo que pasaría. Hey, Bartolo. ¿Tienes el reporte? Sí. Ok, perfecto, entonces lo reviso. Pero no lo he enviado. Ok. Entonces, ¿cuándo estará? En el transcurso de la mañana... No creo que sea posible. No puede ser, Bartolo, tienes que entregar ese reporte en la junta de hoy. Sin embargo... Sin embargo... Si soy honesto... No creo que sea la mejor solución al problema. Por eso... Le hablé al técnico para que se encargue del resto. No puede ser, Bartolo. El técnico no va a hacer tu trabajo. Tienes que hacerlo tú. Y rápido. Sin pausas. Pero... ¿Pero qué, Bartolo? Dime por qué. Acelerar el proceso. ¿Pero qué? Dime qué, Bartolo. Dime qué. Te dejé una copia en tu escritorio. Y revisé que no faltarán comas. Ok, bueno, gracias. Ah, lo olvidaba. Los chicos y yo vamos a pedir de comer. ¿Quieres algo? Sí, quiero una hamburguesa. Las papas. Otro postre. Frescos. Oh, Dios. ¿Por qué pregunté? ¿Sabes qué? Quita la hamburguesa. Realmente nadie debería usar las pausas como un parámetro a la hora de escribir oraciones. No es algo que se siga lógicamente. Porque aunque suele haber pausas dentro de la comunicación, lo que realmente hace sentido a la coma es la manera en que se construye una oración. Y el problema no es tanto el punto, sino la coma. Una vez que entiendes cómo usarla, es más fácil usar los puntos y prácticamente cualquier otro signo. Pero a lo largo de mi carrera como escritor profesional, eso es lo que me ha ayudado a hacerle sentido. Es por eso que en este video quiero enseñarte cuatro consejos para escribir mejor puntos y comas. El primer consejo sería, ten presente la acción principal. Por ejemplo, veamos en esta oración. El día soleado nos bañaba en su luz en el norte del país a pocos minutos de dar las seis de la mañana. Aquí tenemos que darnos cuenta que usamos la coma para añadirle cosas a la acción principal. El verbo es lo que nos indica que es la acción principal. Todas las demás frases son cosas que acompañan a esta acción. El día soleado nos bañaba en su luz. Nos bañaba es la acción principal dentro de esta oración. Todo lo demás, como en el norte del país, a pocos minutos de dar las seis de la mañana, son cosas que le añaden a esta idea principal más que intentar hacer otra idea. Veamos cómo se escribe esta oración de otra manera, en la que tendríamos que usar puntos en lugar de coma. El sol salió a las seis de la mañana de este día. Me encontraba al norte del país. Desperté a los pocos minutos, pasadas las seis de la mañana. En cada una de estas oraciones hay una nueva idea, hay una nueva acción. Me encontraba al norte del país. Desperté a los pocos minutos. Y la otra frase va acompañada de una coma, porque son pasadas las seis de la mañana. Realmente no está pasando una acción más que describiendo la idea principal. Y esta es la manera en la que puedes distinguir mejor las comas a la hora de escribir. Date cuenta cuál es el verbo principal de la oración y si hay otras oraciones que están acompañándolas. En pocas palabras, otro consejo que te daría es cómo las frases entre comas pintan la oración para darle contexto o enalzar alguna acción o resaltar alguna característica. A menos que sea una conjunción que permita unir dos ideas principales, eso es un tema para otro video, tenemos que pensar que tenemos que dividir lo que estamos escribiendo en ideas, en ideas completas, no en pausas. Y las ideas completas están dictadas por los verbos. Entonces todo lo que acompaña al verbo es lo que se va a escribir entre comas. Y con esta idea de organizar la información dentro de una oración, quiero pasar al segundo punto. La coma sirve para organizar información dentro de una misma oración. Este es el ejemplo más simple y claro. Por ejemplo, cuando estamos dando una lista de cosas, las papas, la cebolla, los aguacates y la zanahoria están en el refrigerador. Ahí cada uno de los elementos de esa oración está conectado por una coma, excepto la última parte, y zanahoria, que está conectada por la i. En esa parte no lleva coma después de la i, porque son elementos que van juntos. La coma, lo que se encarga en ese caso, es juntar elementos. Si te interesa más sobre cómo usar tus palabras de la mejor manera, y también usarlas para convencer a las personas y crecer dentro de tu carrera profesional y ámbitos personales, Te invito a descargar mi guía gratis, donde te enseño todos mis consejos como redactor profesional para lograrlo. Te enseñaré por qué importa escribir para convencer a las personas, cómo puedes hacerlo de la mejor manera y lograr resultados dentro de tu carrera profesional y personal. Así que, da clic al link de abajo y regístrate para recibir mi guía. El punto 3 va más dirigido a los puntos. Los puntos marcan el fin de una acción o una serie de acciones. ¿A qué me refiero? Y es un punto que tal vez ya mencioné en la primera parte. Los puntos los que van a hacer es dividir una acción principal de otra. Entonces, una vez que tengamos identificadas las acciones principales y sepamos que no se pueden unir a partir de una coma o una conjunción, lo que vamos a hacer en estos casos es usar un punto. Y un ejemplo sería el primero que di, pero este también es otro. En un muy viejo rancho, vaya que era antiguo, Marcela, quien fue mi prometida hace más de cinco décadas, vivía tranquilamente a un lado del río. Toda esa oración solo tiene una acción. Y es por eso que termina en a un lado del río. ¿Cuál es la acción? Vivía. La acción de vivía es lo que hace sentido al resto de la oración. En un muy viejo rancho, vaya que era antiguo, Marcela, quien fue mi prometida hace más de cinco décadas, vivía. Ahí vivía Marcela. El sujeto también le da sentido a la oración, pero de una manera distinta. Simplemente con decir Marcela vivía, la acción se entiende. Pero todo lo demás es una información accesoria que vamos agregando a partir de comas y el punto es lo que dirá que se puede ya empezar otra idea. Y eso me permite pasar a mi cuarto punto. Los puntos suelen ser el último signo en una oración. Por ejemplo, en la oración, el palacio fue saqueado sin contar el ala principal. El ala principal está entre paréntesis. Ese no debe ser el último signo de la oración. Entonces, una vez que cerremos el paréntesis, tenemos que poner un punto. El punto siempre va a ser el último signo dentro de una oración. Y quien tiene que ser el que cierre la idea dentro de esa oración. Tenemos que recordar que los puntos y comas tienen que ver con cuestiones estilísticas. Muchas veces la manera en la que usamos estos signos dice mucho de lo que queremos transmitir de manera escrita. Si tomamos en cuenta estos cuatro puntos, podemos entender mejor cómo usar estos signos básicos y también que nos ayuden a nuestro estilo. Si te gustó este video, te dejo este otro donde explico cómo mejorar tu ontografía con practicar esto 15 minutos al día. Nos vemos allá.